Bueno, acá estamos con los compañeros del MST... Gustavo Jiménez. Gustavo Jiménez, el compañero de la corriente clasista combativa, Gustavo Sánchez, Mariano Sánchez, y con Darío Perillo, secretario de organización de la CTA Nacional, y también miembro de la corriente clasista combativa. Bueno, una opinión acerca de la efectividad del paro, ¿cómo ven la unidad en la acción? ¿Y qué perspectiva ven en que el Estado y la actividad privada se flexicien ante los reclamos que estamos realizando? Bueno, el paro es total, o sea, acá no se mueve una mosca. Y el paro empezó antes de los cortes. Ya de lo que nos hicieron, antes de que muchos cortes no se produjeron, decía que lo que pudimos comprobar, que el 30% de la gente salió a la calle, del 70% que congestiona las entradas capitales en un día normal. Entonces acá, la medida de la CGT, de la CTA conjunta, más la Federación Agraria, más los compañeros de la corriente, de la MCT Teresa Vive, y un sinnúmero de organizaciones que hemos confluido. Lo que ha hecho, aparte de los cortes, de los paros que se han logrado los gremios, es canalizar una enorme bronca que hay en la gente ante las medidas de este gobierno, ante el ajuste a los trabajadores, ante el ajuste a los sectores populares. Bronca que ya se expresó en el 8N, donde no fueron solo sectores de clase media acomodada, sino muchos trabajadores, muchos jubilados que tuvieron parte, y que hoy se está apresando en los sectores más pobres y obreros de la población en este paro. Entonces, este es el mensaje de nuestra Presidenta. Por este rumbo no se puede seguir, hay que terminar con el impuesto a las ganancias, con los topes salariales, con un mínimo que es una miseria, hay que actualizar los planes sociales, hay que hacer la agenda social y no gobernar para que el ajuste lo paguen los grandes empresarios. Sí, compañero, con respecto a... Estaba hablando del 8N. Con respecto a las propuestas que nosotros venimos realizando, la corriente clasista. ¿Creemos que es posible la unidad de acción de toda la clase trabajadora, incluida clase media, y los sectores más beneficiados por este sistema económico, y que aquellos que también están excluidos, los movimientos barriales, podemos expresarnos en forma conjunta y llegar a que algunos de los reclamos que se vienen realizando, tanto en salud, como en educación, como en vivienda, realmente tengan asidero dentro del Gobierno Nacional? Bueno, entiendo que este paro, que es muy amplio, muy grande, ha parado el ferrocarril, están varias líneas de subte paradas, líneas de micro completas que unen acá al sur, que están paradas, etc. Y entiendo que se levanta un programa por el reagrupamiento que es con el CTA, la Federación Agraria, los compañeros de Teresa Vive, nosotros, la Federación Universitaria Argentina, los pueblos originarios, de 32 puntos que abarca el conjunto, partiendo de los intereses de los trabajadores, abarca el conjunto de los pequeños y medianos productores agrarios, los estudiantes, en relación a la liquidación de las becas, de las capas medias, porque viven lo mismo que nosotros. O sea, el ajuste a través, fundamentalmente, de la inflación, que para el que va, fundamentalmente, lo que hace es comprar alimentos, no es el 25% ni el 30%, es el 40% y más que se vive. Por lo tanto, entre el IVA del 21% que todos pagamos, la inflación que existe y demás, el salario que reciben es la mitad. Es más, Cristina ha dicho que el 25% está afectado por impuesto a las ganancias. O sea, que el 75% de los trabajadores está debajo de los 5.000 pesos. Y muchos de ellos, muchos, debajo de los 3.000. Todos los municipales, gran parte de los estatales, gran parte de los que trabajan en la industria, están en los 3.000 y pico, etc. Por lo tanto, esto es una respuesta a los compañeros desocupados, que por supuesto siempre pelean por un trabajo digno, no por un plan social. Mientras tanto, hay que vivir y tienen que dar respuesta. Los compañeros jubilados, que el 82% que ve toda la Presidenta. Por lo tanto, entiendo que este pago es una respuesta a eso. Y es un camino en el cual algunos tenemos más coincidencias, pero golpeamos junto con otros, como con la CGT Azul y Blanco, con la CGT de Moyano, etc. Y supongo que en un camino se va a ir confluyendo contra una política que se dice nacional y popular, pero que de nacional no tiene nada. Porque se ha extranjerizado una mala industria, se ha extranjerizado la minería, se ha extranjerizado el petróleo, se ha extranjerizado los pools de siembra, etc. Por lo tanto, no tiene nada nacional y popular tampoco, porque no da respuesta a las necesidades del pueblo y de la patria. Por lo tanto, entiendo que como pasó en un momento en Argentina, que confluyeron todas esas cosas, hoy se viene trabajando en eso hace tiempo, hoy es un punto importante para avanzar en ese camino de confluir todo el mundo para tratar de cambiar esa política. Darío, para ir cerrando, explicarnos un poco este trabajo que se viene relajando de la CTA y principalmente desde tu Secretaría de la Organización, que es la unidad de acción, cómo la venimos construyendo y cómo la vemos hacia el futuro, cómo le vamos a dar respuesta realmente a toda la clase de trabajadores, a toda la ciudadanía, porque esto es un hecho que excede a todo lo que se puede decir, porque involucra a todo el pueblo argentino. Sí, primero me parece que el hecho político es de una trascendencia muy grande, porque si vos pones a considerar que en los últimos 11 años hubo un paro general y este es el primer paro general, tiene que ver, digamos, con una necesidad de los trabajadores en concreto, ya tanto que sean ocupados, jubilados o desocupados, viste, de expresarse como se han expresado masivamente en todo el país. Sí, nosotros desde la Secretaría, digamos, lo único que hemos hecho es recoger y ordenar el tipo de cuestiones que estaban programadas para el día de hoy y nos ha superado las expectativas totalmente, digamos. Hay un gran trabajo, pero de recopilación y después un enorme trabajo de los compañeros en cada uno de esos lugares. Me parece que con respecto a la unidad de acción, me parece que esto se empezó a atrasar permanentemente desde el año pasado, sin prisa, tampoco sin pausa, empezó con cómo nos juntamos para combatir la ley antiterrorista, después de eso se dio la manifestación de la ley antiterrorista, después se construyó el paro del 8 de junio, que fue un primer paso donde ahí el movimiento obrero aparece en medio de la escena política, después vino la gran marcha y acto en la Plaza de Mayo para abreviar, te digo todas las cosas, nada más. Así que creo que si el enemigo es grande en este sentido, porque te están golpeando los monopolios, te están golpeando los empresarios, te están golpeando las patronales, digamos, del campo sojera, te están golpeando el propio gobierno, que como bien decían los compañeros, no tiene nada de nacional y popular, la respuesta tiene que ser abrazar cuantitativamente y cualitativamente a los compañeros de todo el país. Yo creo que esto, con respecto al 8N, por ejemplo, tiene una diferencia, que por un lado es cuantitativa, porque se ha desarrollado en todo el país de punta a punta y con una participación masiva, pero es muy cuantitativa en el sentido de acá vos avanzás con un programa, en ese programa coincidimos todos y por ese programa estamos todos acá, digamos, es una cosa que yo creo que si el gobierno toma nota, va a tener que responder satisfactoriamente, si no responde satisfactoriamente, ya tenemos el camino trazado. Bueno, muchísimas gracias a los tres y bueno, a seguir con la lucha. Gracias.